Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Es trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver qué nos dice Char BTC sobre Bitcoin. La volatilidad de Bitcoin es una característica, no un bajo. ¿Vale? Aquí tenemos, fijaos, Bitcoin, 408, MicroStrategy, más 1.000, SP500 más 59. A más volatilidad, más posibilidad de ganancia. Lógicamente. O sea, la volatilidad de Bitcoin es buena. A más volatilidad, mejor. ¿Vale? Aquí nos habla de la semana de Bitcoin. Nos importa poco. El precio de Bitcoin en los últimos años. Fijaos, de 10 a 61.000. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Solo ha habido dos años, un año de bajada. Que es dos años de bajada. Que es el 15 y el 22. ¡Fantástico! Ser optimista. Dice, prefiero ser optimista y estar equivocado que pesimista y estar en lo cierto. Bueno, puede ser. Bastante interesante. Aquí tenemos el precio de Bitcoin de los últimos 9 de agostos. Pues igual, que tenemos aquí antes. Precio histórico. ¿Vale? Una bajada. Y dos valles. Un valle. Aquí subida por encima. El precio de Bitcoin en la cadena. On-chain. ¿Vale? Está bien esto porque, fijaos, este es Bitcoin, el precio. Los all-time high. Que están aquí. En esta... Marcados en este gris. Bueno, está azul raro. El valor sobrecomprado. El sobrevaluado. El precio justo. Infravalorado. Y muy infravalorado. O sea, infravalorado es esto. Esta línea de aquí. Que solo la hemos visto, pues, en estos años. ¿Vale? En los años... En los días del... Finales de 2022. Finales de 2022. Octubre, noviembre, diciembre de 2022. Luego, infravalorado. Es esta línea, digamos, azul muy clarita. Precio justo, que es donde está ahora. Fijaos. Esta línea verde de en medio. Esta es en medio justo de esta línea verde de precio justo. La amarilla, que está sobrevaluado. Y luego la otra, la rosa, que está muy sobrevalorado. Con lo cual, siempre que esté en la zona verde, estará perfecto. Pues significa que tiene el precio justo y esta zona verde es lateral altista. Con lo cual, irá subiendo poco a poco. Nos gusta mucho este gráfico. ¿Vale? Este gráfico está muy bien. ¿Vale? El gráfico anual de velas. Tres velas de subida, una de bajada. Tres velas de subida, una de bajada. Tres velas de subida, una de bajada. Quedarían tres velas de subida, que tampoco, pues, no sabemos si será mucho o será poco. Interesante. Los días después del halving. 112 días después del halving. Estamos aquí abajo. Si, fijaos, esto está súper interesante, porque nos dice, en función de los ciclos anteriores, después del halving, en función de los ciclos anteriores, puede ir aquí 60.000. Si fuera con el ciclo de 2012, estarían 300.000. Con el 2016, es 69.000. Y con el 2020, en 88.000. O sea, que estamos por debajo de la proyección de los tres ciclos anteriores. Eso quiere decir, bastante claro, que este movimiento de precio no va a ser ni de coña tan guay como los anteriores. Va a ser mucho menos en porcentaje. Que es lo que tenemos que aprender. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí está el ciclo de cuatro años de Bitcoin. Pues estamos. Precio realizado. Pensamientos. Los halving. El 1, el 2, el 3, el 4. Cada vez los halving se adelantan más. No sé exactamente qué queremos sacar aquí. Pero bueno, estaríamos en el precio, en el ciclo, el 24. Y vamos a estar por aquí atrás. Ni puta idea de qué significa este gráfico. Vale. A ver. 1,2 bitcoins serán el retiro de una familia entera para los 24. Lo que quiere decir es que esto está bien, está bien. Que en 2040 con 1,2 bitcoins vivirás de puta madre. Pues este debe ser tu objetivo. 1,2 bitcoins. Así de claro. Vale. El calendario de rendimientos analizados de los activos entre 2011 y 2024. A ver, también esto es un poco trampa. Porque al final estamos en un ciclo totalmente alcista de todo. Con lo cual, en un ciclo totalmente alcista de todo, no hemos pillado ninguna caída buena de la renta variable. De hecho, la única caída de la renta variable puede estar aquí. Esto de aquí, ¿vale? Esto que son entre el 20 y el 30%. Claro. Esa misma caída de la renta variable significa un 65% de la caída del bitcoin. O sea, que hay un cito con esto que puede ser bastante significativo. O sea, que no ha habido ninguna corrección significativa. O sea, no ha habido más de un año de corrección en la renta variable. Eso es importante. A esto está chulo. El ciclo de RSI. Vale. Desde 2011 hasta ahora. Cada vez el RSI ha llegado a la zona de sobrecompra más. Paz baja. Esto de Char BTC. Trillón dólar. Vamos a ver qué más. El precio de una casa en bitcoins. Cada vez es más barato una casa. Comparado con los bitcoins. En dólares cada vez es más cara. En bitcoins cada vez es más barato. Qué bueno. Esto está bien. Rockefeller. Carnegie. Petróleo. Acero. Ferrocarriles. Coches. Electricidad. Y satosis. Grecioso. Hay vendedores de los ETFs de bitcoin. Cada vez hay más. Hombre, lógicamente. A ver, cada vez va a ir más. Por una razón muy sencilla. Porque cada vez hay más. Es una diversificación. El performance de los 2017, 18, 19, 20, 21, 20, 24. El performance de los años malos. Y bueno, estamos en un año medio. Hemos estado aquí. Y ahora vamos a ver hacia dónde nos situamos. Bueno, pues nos han parecido bastante interesantes estos gráficos. O sea, sobre todo el gráfico. El gráfico. Ahora si tengo aquí, char, btc. Sobre todo este gráfico, que es muy significativo. Este de que estamos, de que tenemos, tras un valle tenemos unos picos, está claro. Pero sobre todo este mapa. Pero sobre todo este mapa es súper interesante. Es decir, vamos a intentar comprar en la zona que está por debajo de la línea de puntos azules. Y vamos a intentar vender en la zona que está por encima de la línea de puntos naranjas. En realidad, la zona clara es esta. Y no tenemos tan claro que esto vaya a subir demasiado. Por lo cual, en la zona, en esta zona de aquí, en esta zona que es, entre la sobrecompra y la muy sobrecompra, es la zona de venta. Y la zona entre la infravaloración y la muy infravaloración es la zona de compra. O sea, que está claro cuál es. Y estamos en el precio justo. ¿Estamos en el precio justo? No tiene por qué subir demasiado. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.